Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, por mañana siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que esto es muy normal, acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar, y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te ruedas por las noches entre historias que nunca tienen final, te perderás, tendrás felices recuerdos por haberme hecho llorar. Gracias. 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 Gracias.